Nuestra querida Génesis se fue a las calles de Nueva York para preguntarle a la gente sobre otro regalito. Ya saben cómo es la gente, créanme que algo que tal vez no habían contemplado para esto puede ser ideal. Chéquenlo. A ver. Me fui a las calles porque en esta Navidad, más allá de los regalitos que la gente tenía en mente, yo quise saber si una visita muy particular les podría hacer este día aún más especial. Además de Santa Claus, ¿qué artista le gustaría que llegara en la chimenea? En la chimenea. A mí personalmente me gustaría Marc Anthony. Ay, vivir mi vida. A mí Gillo Zarante. Ay, que dominicano. A Milly Quezada. Esta es una familia súper mix. Salsa, merengue. ¡Llegó Santa Claus! Sí, Santa Claus. Llega a tu casa en la Navidad. ¿Qué artista te gustaría que trajera con él? A Romeo Santos. Ay, ella quiere bailar bachata. Un chino bachata con Santa Claus. Si Santa Claus llegara a su casa, ¿con qué artista le gustaría que llegara en la bolsa de los regalos? Ay, Marc Anthony. Marc Anthony está de moda. Y Ben Bunny también. También. ¿Y tú? Jennifer Lopez. Ok. Puerto Rico, ¿qué artista te gustaría que saliera de la caja? Mariah Carey. All I want for Christmas is... It's you. Oh, me. Karol G. ¿Quiere que baje de la chimenea con Santa? Sí. Anuel. El rey del tron. Sería un futbolista, Cristiano Ronaldo. Ah, no hay canciones. Aquí quiere fútbol. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!